Las aguas lluvias y su escorrentía que provienen desde la urbanización Bellavista, Jaral San Pedro, por estos días están afectando el sector residencial El Recodo. Así lo relatan habitantes del sector, quienes dicen estar afectados. Relatan que el problema se conoció desde la administración anterior. Se le dio a conocer al secretario de planeación del municipio, Gustavo Adolfo Navarro Luna. Pues no se dio cumplimiento a la canalización de estas aguas lluvias que nos están originando un tanto de daño y problema a la parte baja del sector El Recodo. Aguas que bajan y discurren por la propiedad de Don Víctor Zárate Bellardinelli. Donde pues en ese momento no se dio cumplimiento, pese a que el ingeniero de planeación ordenó a uno de sus subalternos para que se diera solución y la cual no se dio. Hay un descole en esta parte donde bajan las aguas lluvias de la urbanización, un descole de la vía Jaral San Pedro. y se introducen estas aguas originadas en torrencia bastante abundantes en este sector y se conectan a este descole de esta alcantarilla y baja más abundante. Pero lo grave de la situación es que baja con aguas servidas. Entonces no se sabe por qué está sucediendo esto con basura también y bastante grande. Gracias. 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 Por su parte, el secretario de Planificación explicó la competencia que tiene su dependencia en el caso del recodo y las aguas lluvias. El profesional dijo haber hecho parte de una visita que junto al jefe de la División Técnica de Acuazán practicaron al lugar e indicaron este diagnóstico. También por su parte, el gerente de Acuazán dice que según el informe del jefe de la División Técnica, la situación es la siguiente. Gracias. 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 La trayectoria para canalizar tiene una longitud de unos 200 metros, tubería que costaría unos 20 millones de pesos, más la mano de obra, comentó el ingeniero Roldán. Gracias.